San Juan capítulo 5 Voy a invitarlo a estar en sus pies Tenga la bondad, vamos a leer la palabra Vamos a estar de pie, un momento por favor Vamos a leer la palabra San Juan capítulo número 5 Gloria, los agradecer a los niños Que han estado tan juiciosos en el culto Les agradecemos 28 años, estaba en un perro Cuando Jesús lo vio acostado Y supo que llevaba ya mucho tiempo así Le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo No tengo quien me meta en el estanque Cuando se agita el agua Y entre tanto que yo voy Ocho de siete antes que yo Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho Y abro el día de hoy Hermanos, amados El mensaje Va a ser corto Porque vamos a tratar ahora Otros asuntos Entonces Le vamos a quitar a la feca un poquito Y vamos a usar el tiempo Para Para otros asuntos Que vamos a tratar Hermanos, hemos estado muy contentos En este lugar Y Y bueno, a Dios se le sirve con alegría Y el culto Es para Dios Gloria al Señor Estuvimos en una vigilia en Colombia Bueno, con todos los misioneros del mundo De nuestra iglesia, nuestra organización Hubieron hermanos conectados De Brasil De Alemania De Estados Unidos De Colombia De África Y le mandaron a saludar a todos ustedes Entonces Ruego a esta iglesia que reciba ese saludo de todos nuestros hermanos En el nombre del Señor Amén Vamos a hablar un poquito del tiempo El tiempo Gloria al Señor Dice la Biblia de una mujer Que llevaba 12 años Con una enfermedad Que era un flujo de De sangre Hermanos Hay enfermedades de 15 días Ni un mes Y son duras Son molestosas Pero esta señora No llevaba ni un mes Ni 15 días Llevaba 12 años Enferno Tampoco era cualquier enfermedad Era un flujo de sangre Es decir Que pesante esta señora Para ir al mercado Tenía que estar Muy al cuidado De ella Podía pasar pena ¿Cuánto dicen amén? Amén Podía pasar alguna vergüenza Así que no solamente Sabía comprar Sino que estaba pendiente Es decir No estaba tranquila Cuando iba a un viaje Estaba también Intranquila Temerosa Podía pasar una vergüenza Bueno yo creo que Bueno yo creo que con esta explicación Ya ustedes han entendido ¿Verdad? Dudo para esta mujer Triste 12 años Así Dice también la Biblia Que había gastado Todo lo que pedía En médicos Para poder ser sana De esta enfermedad Pero no había podido No había sido posible Ningún médico Por bueno que fuera La había podido sanar Ningún hierbatero Quizás viajó Quizás Le recomendaron a alguien Y fue Pero nadie pudo 12 años Así Pero el día Que ella Menos esperaba Quizás el día Que ella Menos pensaba Amén Iba pasando Por un lugar Aleluya Vio una gran Multitú Como la que estamos Aquí esta mañana Gloria al Señor Gloria a Dios No, no No era la multitud Sino el que estaba En medio De esa multitud Su nombre Jesús de Nazaret Yo quiero decirle algo Para que usted se alegre Esta mañana Jesús de Nazaret Está en este lugar Gloria Aleluya Gloria a Dios Aleluya Donde Él está Suceden cosas Maravillosas Amén Donde Él está Es sabía Amén Donde Él está En liberación Amén Donde Él está En milagro Gloria al Señor Amén No, no No sé cuánto tiempo Llevas así Hermana Hermano Amigo No sé cuánto tiempo Llevas en esa dificultad No sé cuánto tiempo Llevas con ese problema Con esa angustia Pasó un misionero Es que Es que tengo una angustia Hace años con mi hijo Tengo angustia Hace tiempo Con mi compañero Con mi esposo En la vida Me sucedió esto Tengo años Con esa dificultad Aleluya Pero tengo una buena noticia Para ti Jesús está aquí Esta mañana No importa el tiempo Él está Ah, ella dijo Así decía El pericanor del pueblo Que ella dijo Para sí Porque no tenía Nada que ver Con la multitud Ella lo dijo Para sí Así que Hay multitud aquí Pero depende De lo que tú creas De como tú Le creas a Dios Gloria Aunque vean Muchos aquí Esto es Entre Dios Y usted Quizás Hay muchos enfermos Ahí Pero no todos Creyeron Como creyó Esta mujer Ella dijo Para sí Si tan solo Tocaba el bote De su manto Yo seré sana De esta enfermedad Se me pierde La multitud No le importó Que la pisara No le importó Que la Que la estugara No le importó Nada No le importó Ahora no le estaba importando Qué vergüenza Iba a pasar Si pisara Iba a manchar No le importó Nada Dijo Jesús de Nazaret Es mi objetivo Gloria a Dios Y si tocaba el bote De su manto Se me sana Hermanos amados Cuando ella tocó A Jesús Con fe El mismo Jesús Tuvo que decir Alguien me ha tocado Uno de sus discípulos Le dijo Señor La multitud Te aprieta Y tú dices Que alguien Te ha tocado Dijo Sí Alguien me tocó Pero me tocó Con fe Porque por él Ha salido De mi Gloria a Dios Hermanos No sé cuánto tiempo Llevas en esa situación Pero hoy Jesús está aquí Amén Y los doce años Jesús lo puede Encombar En un momento Alguien que lo crea Por favor Y que lo aplaude Que lo aplaude Que lo alabe A Dios Ahora tengo otra señora Esta no era de doce años Esta no es de dieciocho años Dice la Biblia En San Lucas Que tenía Espíritu De enfermedad Era un espíritu Que la tenía Enferma No, no, no Esta no es como La de flujo de sangre Esta tenía Un espíritu Que la tenía Enferma No Legada No Día a Dios Porque quizás Hay un espíritu Que te atormenta Que te quiere Mantener Don legada Don legado Que te dice Tú no puedes No te puedes levantar Eres un flacasado Eres un miserable Eres un triste No vas a poder Cuanto tiempo Eres un espíritu Lleva Congojándote Don legándote Cuanto tiempo Llevas así La tenía encolmada Déjame digo esta palabra Dígame Permítame Digo esta palabra A cuantos Eres un espíritu Le vas a tener Hablando Tu situación No va a cambiar Así naciste Y así te vas a morir Cuanto el enemigo Le habla Y dice Fallaste Ya te quedas ahí No lo quiero decir Esta mañana En el nombre de Jesús Si siete veces Cabien es justo Siete veces Jehová le levanta No deje que el enemigo Lo encolme No permita que el enemigo Lo doblegue Usted tiene al más grande De todos Está aquí Se llama Misión De Nacer Vamos Gloria a Dios Aleluya Y como que el enemigo No debía levantar la cabeza No, no Tú no ves Tú, tú, tú Hasta aquí llegaste Dieciocho años No eran dos días No eran dos días No eran una semana No eran fe Eran dieciocho años Y había salido hermano aquí Un punto de carne De ninguna manera Y aunque quería No se podía levantar No, su enfermedad aquí Se lo obligaba Hay muchos aquí Hay muchos aquí Esta mañana Que han querido levantarse Sin que no creer Hay muchos aquí Esta mañana Que han querido Como Como al sale El malo Y no puede Pero ella Algo pasó Con esta señora Manu Juan Le damos bienvenido A pesar de que Estaba obligada Se fue al culto Se fue a la sinagoga Por eso hermano Así como estás Como te pasa De todas maneras Hay que venir al templo Hay que venir a la iglesia Hay que venir a los cultos A ver Porque algo puede hacer Dios En cualquier servicio En el cual templo Como siempre Pero ese día De esa sinagoga Estaba Está aquí esta mañana Jesús de Nazaret Y cuando Jesús La ve Dice la Biblia Le habla Así como Dios Le está hablando A alguien Esta mañana Aquí Y le dice Ey Tu mujer Eres libre De tu enfermedad Esa palabra Dita Dita Y le dice O sea Yo siento al Señor Esta mañana Dios Amigo Amigo Cuanto tiempo lleva sufriendo Hermana Hermano Amigo Cuanto tiempo lleva sufriendo Hermano A alguien No se si alguien puede creer esta palabra Pero eres libre Eres libre A que te lo aplauda fuerte Por favor Atrámelo, atrámelo, atrámelo Atrámelo, atrámelo esta mañana Atrámelo, atrámelo Eres libre, eres libre Eres libre Eres libre Eres libre Eres libre Eres libre Enderézate Enderézate Hermana Hermano Enderézate Eres libre No sé qué te ha venido diciendo el diablo Itatlamahaya No sé qué te ha venido diciendo el enemigo Tú no puedes, tú no eres nadie Tú no eres nada Yo quiero invitar a la iglesia en mi vida cuando ya levanta Y dile Dile al enemigo Todo lo puede en Cristo que me fortalece Tú eres un hijo de Dios Una hija de Dios Vosotros Vosotros Soy nación santa Sois pueblo adquirido por Dios Un pueblo sacado de las tinieblas Para anunciar la virtud de aquel que nos llamó A su luz a unirá Quiero ir terminando Amados hermanos Diciéndoles que Dios enderezó a esta señora Muchos hasta se enojaron Se pusieron bravos Que porque el Señor había sanado en el día de reposo No importa el día No importa el tiempo Él sabe cuándo actuar Gloria al Señor Termino con este que leí ahora Este ya no llevaba 12 años Como en el truco de sangre O 18 años Con la señora encontrada No, no, no Este ahora tiene 38 años enfermo Hermanos Algunos de nosotros que nos hemos enfermado Uy hermanos No pasa 15 días enfermo Y es duro Cierto Ahora menos de 38 años Casi toda su vida Sin poderse levantar Sin poder correr Sin poder andar Pastor Toda mi vida ha pasado así Pastor Juan Carlos Toda mi vida ha estado en esta situación Sin poderme levantar Mi familia Madre Mi padre Mi casa Y ha estado así Bueno Jesús está aquí Y las cosas pueden cambiar Estamos aquí Él estaba esperando Que se moviera el agua En el estanque de Bethesda Todos los enfermos Iban a deserrar Porque de tiempo en tiempo Descendía un ángel Y revolvía las aguas Y el primero que se lanzaba Después de que el ángel Revolvía las aguas Quedaba sano De cualquier enfermedad Que tuviese Pero solo era uno a la vez Si yo me tiraba De ese punto Ya no funcionaba Lo bueno de Jesús Es que esta mañana Puede obrar En todos los que estamos aquí No sé si alguien No solamente el uno Él puede hacer cosas grandes Como Dios Amén Así que Hermanos Jesús aparece Él sabe Cuanto llega 38 años Tal vez este hombre Decía Quizás toda la vida Me va a tocar así Pero llegó Jesús Y le dijo ¿Quieres ser sano? Tanto era el tiempo Que él mismo Puso el problema Él mismo Dijo Antes de que yo me lance Al estanque Otro se tira Antes que yo Porque estoy paralítico Y Jesús le dijo Que no te estoy hablando El estanque Ni el ángel Porque el paralítico Estaba frente A uno más grande Que el ángel Al rey de reyes Y señores Y señores Y Jesús solo le dice Levántate Recoge tu lecho Y vete a tu casa Y la Biblia dice Que al instante El paralítico Fue sanado Dios le dijo Aplauda Dios por favor Le cogió su lecho Y se fue a su casa Caminando Lo en 28 años Lo hizo el nombre Hermano Yo creo esta mañana Que Dios va a hacer algo En alguien Este En esta Que quizá Lleva mucho tiempo En una situación Yo no la sé Pero Dios la sabe Y te aseguro Que las cosas Van a cambiar Solamente Tienes que creer Esa situación En casa En familia En la situación Tuya En un momento Dios puede Obrar maravillas Y Él está Aquí Hoy me permito Amados hermanos En el nombre De Jesús Orar por alguien Por alguien Aquí Pónganse de pie Tenga la bondad Gloria al Señor No sé quien quiere Venir a este altar Aquí está un altar Gloria al Señor Aquí está un altar Véngase Véngase en el nombre De Jesús De Nazaret Aleluya No importa El tiempo Que lleves En esa dificultad En esa angustia En ese problema En esa situación No importa El tiempo Dios puede Obrar Ahora mismo Gloria al Señor Dios puede Obrar Con tus hijos Ahora mismo Dios puede Obrar En tu hogar Ahora mismo Dios puede Obrar En tu situación Ahora mismo Dios puede Sanarte Ahora mismo Dios puede Libertarte En este mismo Estante Jesús Puede Cambiar Tu vida Gloria a Dios No importa Cuanto tiempo Es así Vamos a hablar En el nombre De Jesús Vamos a pedir A nuestro Dios A la vida Que pasó Con la hermana Se le veía triste Camipada Encomada Que le pasó A Jesús Apareció Y cambió Toda la cosa Gloria al Señor Que pasó Con el hermano Se le veía No se podía Levantar Que le pasó Jesús Apareció Y cambió Todas las cosas Gloria al Señor Aleluya Y nos vemos Y nos vemos Si ando Tiene esta iglesia Es Dios Y el no Para Gloria al Señor Que quiere Levantarte Que quiere Levantarte Que quiere Camporrar Tu vida Gloria a Dios Él Él está Él está En medio De los ojos No Desaspé Pastor Que he pasado Muchas vergüenzas Como la Ventura De Ando Por ahí Sin paz Ando Por ahí Estoy andando Por ahí Sin sosiego Estoy andando Por ahí Pastor Salgo Al mercado Y Calma Angustia Salgo A la calle Voy al trabajo Y calma Estoy con angustia Como la Ventura De sangre No tengo paz No tengo tranquilidad Bueno Jesús Está aquí Para Para sanar Ese Ventura De sangre Amando Espíritu Para 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 Gloria al Señor Él Está Sanando Hermano Yo siento Que Dios Está Orando En este Lugar Todo Dios Hay alguien Que llevaba Mucho tiempo Sufriendo Hay alguien Aquí Que el enemigo Le tenía Obrillado Oprimido Hace mucho Tiempo Pero la palabra De Dios Te manda Que te levantes A que te Endereces Aleluya Que le creas A Dios Aleluya Dios Le está hablando O nos ha Hablando Esta Mañana A que no Se podía Levantar Pastores Que quiero Nadie Como que No puedo Pastores Que quiero Concregarme Como que No puedo Quiero Como servir A Dios Como que No puedo Oh Pastor Quiero Entregar Mi vida Al Señor Como que Yo puedo Recoge Tu leche Esta Mañana Recoge Tu leche Y anda Solamente Cree A Dios Aleluya Gloria A Dios Vente a tu Casa Diferente Esta mañana Vamos a salir De aquí Diferente Gloria Diferente Esta mujer De flujo De sangre Llegó a casa Diferente Gloria Al Señor Esta Encorvada Llegó A casa Derecha Gloria Gloria Diferente Este paralítico Llegó a casa Caminando Gloria A Dios El El de ir El de ir Esta mañana El de ir Esta tarde Diferente En el nombre De Jesús Gracias A Dios Amén 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 Gloria Señor Pueden estar Sentados Amados Hermanos Aleluya Gloria Señor Gloria A Dios Bien Hermanos